Sueño eterno, sueño eterno, nada de esto entendemos Y debo decir que quisiera quedarme aquí, en este sueño que no termine Sueño eterno Sueño eterno, sueño eterno, no quiero volver a ver atrás, en donde ya no estás, otra vez Todo lo que es real está aquí, jamás me quise ir, aquí yo soy feliz Sueño eterno, sueño eterno, nada de esto entendemos Así debo decir que quisiera quedarme aquí, en este sueño que no termine Sueño eterno Sueño eterno, sueño eterno Quiero quedarme, solo dormir, no dejaré ir lo que tengo aquí Contigo estaré, no duermas más, trae tus amigos y juntos se irán Un mal sueño, un mal sueño, sin sentido es lo que veo No deseo escapar, la saliva debo encontrar De un mal sueño, ya no quiero Ya no quiero Un mal sueño, 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 ya no quiero